Hola, hoy voy a hacer esto a mi estilo que es solamente con dos dientes de ajo Bueno, tres dientes de ajo Un poco de queso, que es bastante queso Hojas de albahaca, que aquí ya la tengo metidita, fresquita aquí dentro Y esto lo voy a cubrir de aceite A ver si se ve Le voy a echar aceite hasta que cubra un poquito ¿Ves que va subiendo el nivel ahí abajo del todo? A ver, ya he tirado bastante Ahí se ve que tiene un poco de aceite ya ¿Ves? Justo para batir Y ahora le echo el queso Diente de ajo, mira El diente de ajo El diente de ajo, a ver dónde está la cámara Ahí el diente de ajo Y el otro diente Y el queso Y ahora a batir A ver si puedo batir con una mano Levantando y bajando Para que Para que no se caliente la máquina Le falta un poco más de aceite Vamos a ver Ahí está Un pelín más de aceite Y listo Luego le echaré un poco de sal Y un poco de pimienta Guindilla molida, más bien dicho Pues yo le echo muy poquita guindilla Que no se le vaya el sabor a queso No se le vaya el sabor a queso No se le vaya el sabor a queso ¡Suscríbete! 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 Bien, le falta un poco más batir por abajo para que coja el color. Y ya está, casi listo. Bien, un poquito más de aceite porque si no la máquina no trabaja tan bien. Esto se puede guardar en un bote, que es lo que hay que hacer, bien tapado. Y se conserva ya que tiene aceite por arriba. Bien. 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 Ya está, listo para poner en la pasta, en los espaguetis o simplemente para darle un poco de sabor a un plato de carne. También puede ser. Un saludo y hasta la próxima. ¡Gracias, hermano! Bien. Bien. Bien.